Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 193 de este podcast favorito con sentido y confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es martes 19 de abril de 2022. Yo soy Jorge Torres, ya estamos cerca del draft y ya comenzamos. Venga, ahora sí, estamos exactamente a nueve días de que inicia el draft de la NFL y aquí estamos en plena cobertura. Puro draft, puro 28 de abril, puro draft de la NFL, puro fútbol americano colegial, puros prospectos, puras necesidades, pudo revisar qué le falta a cada uno de los equipos. Y bueno, recordatorio, no se nos olvide, 28 de abril empieza el draft, es el día 1 del draft y tendremos una cobertura muy interesante en vivo aquí en Piloto Fútbol en punto de las 6.30 de la tarde, hora del centro de México. Vamos a estar en un bar grabando en vivo, reaccionando con una cobertura buena del draft. La van a poder seguir atrás de YouTube. Twitch, Facebook y TikTok. TikTok no sé, tengo que revisarlo al rato con una persona, pero bueno, ahí vamos a estar. Va a estar muy divertido, vamos a leer todos los picks y vamos a pasarla bien. Vamos a ser un grupo de cuatro panelistas, va a estar muy divertido. Pero bueno, vamos a estar revisando toda esta semana, desde ayer lunes 18 hasta el domingo 24, todas las divisiones de la NFL. ¿Qué necesita cada uno de los 32 equipos de la NFL? Más allá de que es un equipo que tenga varias selecciones en la primera ronda o sea un equipo que ni siquiera tiene selecciones en la primera ni en la segunda ronda como los Raiders que vamos a ver el día de hoy. En esta ocasión, para este episodio, quiero hablar con ustedes de la división oeste de la conferencia americana. Mejor conocida como la división más complicada o de mayor temor o el grupo de la muerte, si eres pambolero y te usa más en términos de fútbol, soccer. Así es, esta división que se llenó de supertalento, que se llenó de superpoder en los Chargers, con Raiders, con el equipo de los Chiefs y obviamente con Denver y Russell Wilson. Es bien interesante porque justo cuando todo el mundo estaba cargando de talento y cargando de muchos jugadores superestrellas de repente en su momento Tyreek Hill dijo, ¿saben qué? Yo aquí no voy a estar, yo me voy al este, yo voy con Miami. Ahí se quedan con su relajo, ahí se quedan con su trampa, yo voy a pasarla más cachetón con el salecito de Florida. Pero bueno, entonces, aún así, esta división es rudísima, esta división es la más dura y quiero revisar con ustedes a los cuatro equipos de esta división. Lo comentaba ayer, estamos haciendo, vamos a hacer lives en vivo. Lives en vivo. Vamos a hacer en vivos o lives, si eres pocho, todos los días en punto de las 8 de la noche o 9 de la noche, dependiendo de la hora del Centro de México, en TikTok. Estamos hablando de diferentes temas, está muy interesante, echamos como media hora cotorreando de las dudas que tengan. Y ayer me preguntaban acerca de los broncos de Denver. Y esto es en general, ¿no? Dicen, oye, ¿tú crees que Denver tiene equipo para playoff? Y la respuesta es sí, obviamente. Tienes un muy buen equipo, tienes al quarterback, y ya cuando tienes al quarterback, pues tienes la mitad de la tarea hecha o más de la mitad de la tarea hecha. La bronca es la competencia, porque yo decía, ok, Denver es muy probable que no van a la división, porque ahí están Chargers y Kansas City, ¿no? Dices, bueno, van a pasar como Wild Card, como Comodín. Pero si pasas como Comodín, compites naturalmente contra el que no sea Chargers y Kansas, compites naturalmente contra equipos como Cleveland, que viene con Jason Watson, como Baltimore, como quizá Miami si viene fuerte, o Patriota si viene fuerte, o Indianápolis si viene fuerte. O sea, no está fácil. O sea, pasar como Comodín no está fácil. Esta conferencia americana está cargada de talento. Si Denver estuviera en la conferencia nacional, te diría, ah, sí, Denver puede pasar. 100 broncas y lo checamos. Pero bueno, ya mucho, mucho cotorio general. Lo podemos ver con más calma otro día en un live. Ahí lo podemos revisar. Vamos a irnos por equipo. Hoy quiero arrancar con el equipo de los Chargers de Los Ángeles. Uno de los equipos más emocionantes de este año. El año pasado yo los ponía como favoritos, no, no favoritos, como los equipos que pueden dar la gran sorpresa, el gran brinco y meterse a los playoffs y competir. Se quedaron cortos después de aquel legendario partido entre Raiders contra Chargers en el domingo por la noche para cerrar la temporada, que fue mágico que Justin Herbert nos demostró el mega tamaño de brazo y habilidad que tiene. Pero bueno, se quedaron cortos. Pero este año creo que hay pocos equipos de los que pueden estar más emocionados porque hay pocos equipos que están en mejor situación que los Chargers de Los Ángeles. Como ustedes lo saben, tienen a un robot de quarterback, ¿no? A Megatron tienen a un dios, tienen a un todopoderoso de quarterback. Es un quarterback joven, talentoso, atlético. Es mucho más atlético de lo que la gente lo sabe o lo reconoce. Tiene un cañón de brazo, es inteligente. Y lo más importante de todo, más allá de que sea entre los elite, es que es barato. El tipo cuesta 6 millones de dólares al año, por lo pronto, hasta su quinto año. Porque está en su contrato de novato. Es el sueño de cualquier gerente general. Es tener un contrato, perdón, tener un quarterback joven, tener un quarterback en su contrato de novato siendo bueno. Es el sueño húmedo de todos los gerentes generales de la NFL. Entonces, los Chargers lo tienen. Y como tienen eso, dicen, pago poco por mi quarterback y ya tengo la posición más importante cubierta, bien barata. Entonces, tengo una ventana de oportunidad muy corta porque eventualmente lo voy a tener que pagar. Y cuando le pague, lo voy a pagar 50, 55, 60 o 100. O lo que le tenga que pagar, se los voy a pagar porque lo vale. Va a romper récord, va a ser el quarterback más pago en la historia del deporte y todo lo que ya sabemos. Pero mientras tanto, tienen que aprovechar. Son pocos los equipos que están en mejor posición que los Chargers. Entonces, los Chargers dijeron, ¿saben qué? Mientras tengamos un quarterback barato, vámonos llenando de talento. Vámonos contratando gente. Fueron por Khalil Mack, fueron por JC Jackson, fueron por Austin Johnson, fueron por Sebastian Joseph Day. Han ido recuperando piedras importantes. Y fueron por Gerald Everett, que sustituía a Jared Cook. Reafirmaron, sí, volvieron a firmar a Mike Williams. Entonces, se trajeron un All Pro Long Snapper, que se me olvidó su nombre, pero se trajeron a mucha gente, ¿no? Y el equipo ahorita, como lo ves, está bastante bien armado. Está bastante completo. Inclusive, aunque hayan perdido a Brian Bulaga y a Uchenna Nuozu, Nuozu, si no lo digo mal, el Edge Rusher, aún así, aún así tiene un equipo bastante competitivo. Y tú ves al equipo y dices, ¿sabes qué? A este equipo le falta todavía ataque derecho. Lo que vimos el año pasado con Storm Norton es una aberración. Es algo patético. Pero si lo ves con un poquito más de calma, el equipo de Chargers está listo. Y está en una situación privilegiada porque, en realidad, para el draft no necesitan hacer nada por necesidad. Siempre se dice, es como la teoría básica de la NFL en el off-season. En la agencia libre se llenan huecos. En el draft se busca talento. Se va por el mejor jugador posible. Eso se dice en la práctica. En la práctica, la gente llena huecos y necesidades con la agencia libre y llena huecos y necesidades con el draft. Pero el chiste del draft, que vienen jugadores tan jóvenes, que vienen jugadores con un potencial altísimo, que no sabes cómo se van a desarrollar, pues tienes que buscar proyectos. Tienes que buscar jugadores que te puedan aportar más a largo plazo y llenar esos huecos con la agencia libre. Esa es la teoría general. En la práctica sucede otra cosa. Pero, en realidad, y muchas veces los gerentes generales dicen, no, vamos a buscar al mejor jugador posible. Y a la hora de la hora no lo hacen. Solo buscan al que más necesitan. Si estaba un, no sé, un guard, si ellos necesitaban guard y había un safety mucho mejor, mucho mejor evaluado, aunque no necesitaran safety, se van a ir por el guard porque necesitaban el guard. Es como que en igualdad de circunstancias siempre van por la necesidad. Inclusive cuando no es igualdad de circunstancias, también buscan llenar la necesidad. Conclusión, todo este preámbulo es, los chargers pueden ir a buscar el mejor jugador posible. Y sí, sí tiene un hueco gigante en el tackle derecho. Lo que dice el año pasado Storm Norton les costó probablemente los play-offs y probablemente la temporada. Estoy de acuerdo. Pero ahorita, como están las cosas, puedes poner a Matt Filer, que está como guard. El tipo te puede jugar como guard izquierdo, como lo hizo la temporada pasada, o puede ponerse como tackle derecho, como lo hacía con Pittsburgh. Entonces, no tienes urgencia por ir por tackle derecho. En realidad puedes ir por tackle derecho o por guard izquierdo. Y muchas veces los tackles ofensivos en el draft de la NFL son muy cotizados y de repente se van muy rápido y te ves forzado a tomar al mejor posible. Sin embargo, en esa posición puntual en la que estás, no te conviene tomarlo. Entonces, se pueden dar el lujo de ir por guard, esperarse y buscar otra posición. Tienen varias posiciones que necesitan. Necesitan otro corredor. Obviamente está Austin Eckler, que es titular saso de los mejores corredores de la liga. Todo perfecto. Y está atrás Larry Roundtree y Josh Kelly. Pero sí necesitan un poquito más de profundidad. Alguien que les dé un poquito más de explosividad. Un novato, algo diferente. Porque los suplentes no dan. Requieren algo de profundidad en corredor. Requieren, obviamente, tackle o guard. Ya lo habíamos comentado. Mira, lo decía. Si mueves a Mark Filer del lado derecho, dentro del guard que dejas en su lugar, puedes dejar a Odai Abushi, que refirmaron, o Brendan James. O sea, puede hacer varias cosas. Linebacker. Si requieres un linebacker, sin embargo, todavía está ahí Drew Tranquil, todavía está ahí Kenneth Murray. Sí soltaron a Kayser White, que fue su tacleador líder en tacleas de la temporada pasada. Pero ¿sabes qué pasa? Brandon Staley, como juega con esta defensiva, su defensiva no requiere muchos linebackers. Porque juegan con cinco frontales. Y juegan con un nickel. No requieren tanto talento en la posición de linebacker. Cuando Brandon Staley era coordinador defensivo en Rams, no tenía ningún linebacker que revillara muchísimo. Lo hacían con linebackers de medio pelo. O sea, por el esquema defensivo que tiene Chargers, por Brandon Staley, no es urgente que vayan por un linebacker. Aún así, pueden agregar algo de talento ahí. Pueden inclusive agregar algo de profundidad en la línea defensiva. Sí fueron por Sebastian Joseph Day, y sí trajeron a Austin Johnson, pero pueden tener un poquito algo más de talento. Está también Christian Covington, pero pueden tener algo más de talento, un poquito más de profundidad. No pasa nada. Si les parece, también les falta receptor. Obviamente tienes a Mike Williams, que ya firmaron. Tienes a Kinen Allen, tienes a Guyton, tienes a Palmer. Pero receptores con velocidad verticales no tienen a nadie más que a Guyton. Y Guyton, pues es mediano. Sí, va a decir, oye, Mike Williams también le mandan pases profundos, pero ¿cómo gana Mike Williams? Mike Williams te gana con cuerpo. Mike Williams te gana brincando la pelota en pelotas divididas. O sea, necesita alguien que pueda quitarle la parte de arriba a las defensivas. O sea, se ponen en cualquier lado. Y este equipo de Chargers, la verdad es que draftea bien. En los últimos cinco años, en la primera ronda, le han pegado a todos. Le pegaron a Mike Williams, le pegaron a Derwin James, le pegaron a Justin Herbert, obviamente. Le pegaron a Rush Ranslater, solo no le pegaron a Jerry Tillery. En realidad siempre draftea bien este equipo. Tom Telesco draftea bien en la primera ronda. Hay que tener algo de paciencia. Y fíjate que, no de paciencia, de confianza más bien. Hay que tenerle confianza. Y decían que cómo ha metido su cuchara Brandon Steele en esta defensiva. Ese movimiento que hicieron por Khalil Mack, Tom Telesco no lo hacía. Tom Telesco no intercambiaba picks por jugadores veteranos que ya fueran más grandes. Khalil Mack ya está en sus 30. Y esa movida como que te habla de la nueva, la nueva versión de Tom Telesco. Tom Telesco ya lleva nueve años con el equipo y Brandon Steele va a entrar a su segunda temporada. Creo que ese tipo de agresividad, ese tipo de buscar cosas nuevas habla muy bien. Y yo creo que sí le puede funcionar a este equipo a los Chargers. Entonces Chargers seleccionan la primera ronda en el pick número 17. Y creo que se pueden ir en cualquier dirección. Y además, digo, no tienen segunda ronda, pero en total tienen 10 picks. O sea, creo que va a ser un draft muy movido para el equipo de los Chargers. Ok. Habiendo hablado de los Chargers, ahora tenemos que hablar de los Raiders de Las Vegas. Este equipo que dices, oye, hay que prepararnos para el draft. Oye, pero no tenemos pick en primera ronda. Bueno, checamos. No tenemos pick en segunda ronda. Pues ¿cuándo viene? Hasta la tercera ronda tiene su primera selección. ¿Por qué? Porque fueron por Davante Adams. Este equipo de los Raiders dijo, ¿saben qué? Mi división está poniendo bien complicada. Yo me voy a poner las pilas también. Fueron y firmaron obviamente a Davante Adams. Y eso ofensivo ya está de miedo. O sea, tienes a Derek Carr que también lo extendieron. Dicen, ¿sabes qué? Derek Carr, tenemos la confianza en ti. Vámonos tres años más contigo. Tienes a Darren Waller. Tienes a Hunter Renfro. Tienes a Davante Adams. Tienes a Josh Jacobs. Ojalá se pueda mantener sano toda la temporada. O sea, es un buen equipo. O sea, armaron una buena ofensiva. El gran problema de la ofensiva es la línea ofensiva. Y es que esta línea ofensiva es preocupante y me llama mucho la atención. O sea, el equipo se está armando bien. Tiene un nuevo gerente general. Tiene un nuevo head coach. Tiene un nuevo coordinador defensivo. Tiene todo, ¿no? Tienes un nuevo... Una de las mejores mentes ofensivas de la NFL con Josh McDaniels. Estás armando una muy buena ofensiva. Buen equipo. Pero yo me pregunto, ¿y la línea? ¿Y la línea ofensiva dónde está? Fuera de Colton Miller, que si bien es cierto no ha sido All-Pro ni Pro Bowler, es un muy buen tackle izquierdo que fue seleccionado en la primera ronda hace algunos años. Fuera de eso, ¿quién? Gary izquierdo tienes a Denzel Goode, que bien, pero solo le quedó un año de contrato. En el centro está Andre James. Para agar derecho, no sé si van a poner ahí a Jermaine Luminor, con el nombre, a Simpson. ¿Qué vas a hacer con este equipo de Raiders? El año pasado draftaron a John Simpson. El año pasado draftearon a Alex Leatherwood para hacer tackle derecho. No funcionó, lo pasaron a Gard. O sea, fuera de Colton Miller y Denzel Goode a medias, la línea ofensiva de Raiders es preocupante. Y sí, volvieron a firmar a Brandon Parker, y sí, tienes por ahí a John Simpson, y sí, Andre James, y sí, hay que ver cómo se desarrolló a Alex Leatherwood. Pero la bronca es, oye, no hicimos nada importante en la agencia libre. No tenemos pick de primera ronda, no tenemos pick de segunda ronda. ¿Qué van a hacer? Y la defensiva está bien. La defensiva le metieron lana de verdad. A la defensiva, más allá de que extrajeron a Patrick Graham, que fue, trabajaba con Belichie como asistente en la defensiva, bueno, como coach de linebackers. Se trajeron a Chandler Jones, se trajeron a J.M. Brown de Tennessee, que es un linebacker que me gusta bastante. Firmaron por ahí a Rocky sin el córner de Colts. Hicieron cosas importantes, tienen buena defensiva. Bien, después hay ciertas necesidades, pero, híjole, o sea, yo veo un hueco gigantesco en la línea ofensiva y como que nadie le importa en Raiders. Es como que, no, sí, estamos bien, ya estamos listos, espérate, güey. El año pasado no le pegaron con su primera ronda y estaba revisando, la verdad es que es un equipo que drastea bastante mal. En los últimos cinco años, las selecciones de primera ronda de los Raiders es en el 2017, Garron Cundey, un córner que ya ni siquiera juega en la liga. 2018, Colton Miller, bien, palomita. 2019, Claylyn Farrell, que lo tomaron en el cuarto general, o sea, fue el cuarto pick de todo el draft en la primera ronda y el tipo apenas, pues ahí medio juega con Raiders, pero pues fue un fiasco. 2020, Henry Ruggs, que pues bueno, le pasó el tema, pues, tétrico, el tema del accidente del carro y demás, que pues eso se sale de sus manos, pero a final de cuentas, pues no les funcionó. Y en 2021 draftearon a Alex Lederwood, que yo creo que sobredraftearon en el draft cuando trajeron de Alabama la temporada pasada desde que lo seleccionaron. A mí no me gustó nada. ¿Qué fue el pick número 18, 19, 16, por ahí? Lo que haya sido. No me gustó para nada. Y estaba ahí con un amigo que es muy fan de los Raiders, que le mandamos un saludo a Marco, y dije, güey, te engacho tu pick. Y dice, no, no, sí, confía, tú confía. Ah, bueno, está bien. Vamos a ver cómo responde. Y creo que este equipo de Raiders sí puede competir en la división. Este equipo de Raiders sí está listo para pelear en esta división tan dura, tan ruda. El tema es la línea ofensiva, porque la defensiva está bien, la ofensiva está bien, nuevos staff de cocheo, nuevos coordinadores, una nueva mente ofensiva. Pero si no tienes línea ofensiva, pues, ¿a dónde vas? Si tienes huecos importantes, vamos a ver cómo lo hacen en el draft para cubrirlos. Además de la línea ofensiva, a chance pueden agregar safety, ¿no? Digo, obviamente tiene a se trajeron a Durin Harmon, Durin Harmon, que tiene 31 años, y Jonathan Abram, a lo mejor no lanzó quinto año, a lo mejor buscan algo de profundidad y futuro en safety. Pero sí, yo creo que la necesidad más importante que estamos así como que todos muy tranquilos y me preocupa es la de línea ofensiva. Pero bueno, habiendo hablado de, déjame tomar un traquito del té. Está caliente. Lo siento, un poquito de té verde para el cerebro. Ahora sí, tenemos que hablar del equipo, el mejor equipo en los últimos cinco, bueno, los últimos cuatro años de la NFL, que son los jefes de Kansas City, los Kansas City Chiefs. Es momento de hablar de ellos. Oficialmente, damas y caballeros, estamos entrando en el segundo capítulo de la carrera de Patrick Mahomes. No el segundo de dos, el segundo de como cuatro o cinco capítulos que va a tener. ya terminó su primera sección del libro en la carrera de la NFL de Patrick Mahomes que tuvo cuatro temporadas de titular, bueno, cinco en total, cinco temporadas, cuatro de titular, en esas cuatro llegó a cuatro campeonatos de conferencia, llegó a dos Super Bowls y ganó un Super Bowl y fue el mejor jugador en ese tiempo, en términos generales. Viene la segunda etapa, en esa segunda etapa ya no está Terry Kill, en esa segunda etapa viene algo de reconstrucción porque en esa segunda etapa van a tener varias selecciones en el draft en general. Tienen seis selecciones en las primeras tres rondas y tienen dos en la primera ronda, seis en total en las primeras tres rondas y tienen doce en total. Es el equipo junto con Jacksonville que además tiene picks del draft para este año. Aunque no tuvieron, no tienen ni cuarta ni quinta pero aún así pues tienen un draft bastante completo. Si logran draftear parecido a lo que hicieron el año pasado les va a ir muy, muy bien. El año pasado no tuvieron primera ronda pero porque la cambiaron por Orlando Brown, un move and tackle que logró solidificar esa línea ofensiva al menos en el extremo, ¿no? Orlando Brown que se trajeron de Ravens. Segunda ronda fueron por Nick Bolton o no, Nick Bolton fue tercera. Ah, ya me estoy confundiendo. ¿Nick Bolton fue tercera o segunda? Y Creed Humphrey. Sí, Nick Bolton fue segunda ronda y me había asustado. Y luego trajeron también a Creed Humphrey que fue el mejor centro de los novatos que fue un super centro porque fue un super centro drafting a Trace Smith. O sea, cuatro selecciones del draft el año pasado. Una fue obviamente Orlando Brown. Cuatro titulares importantísimos en el equipo. Si logran agregar otros cuatro titulares importantísimos para este año, estamos hablando de que van a tener un muy buen equipo este equipo de Chiefs y tienen un total de 12 selecciones. Este año obviamente perdieron a Terry Keel, Trevor Swart y Tyron Matthew, ¿no? Fueron los más importantes. Y se trajeron a Juju Smith Schuster de Pittsburgh, se trajeron al safety Justin Reed de Houston y a Marcus Valdez Scanling de Green Bay. Ambos receptores, bueno, Juju firmó por un año Marcus Valdez Scanling por tres, pero en realidad se pudieron deshacer de Valdez Scanling después de un año por como se ha hecho el contrato. Entonces, el equipo está bastante bien, el equipo está fuerte, tienen que mejorar esa defensiva, pero las necesidades puntuales que tiene este equipo de Kansas City, yo creo que es, aunque se queda Frank Clark y aunque Melvin Ingram aún no firma, tienen que ir por otro edge rusher. Tienen por ahí a Mike Dana y a Joshua Kando, Kando como se diga, pero pues, pues baja, necesitamos algo un poquito más fuerte y además, antes de lo que, antes de que pasara lo de Terry Keel, Brett Beach, el gerente general, dijo que la prioridad para este año era línea defensiva. Entonces, muy probablemente vamos a verlo seleccionar línea defensiva en este draft al principio. Y de corner sale Traveris Ward, se queda titular Jarius Sneed y Rashad Fenton, pero pues necesitas mejorar y necesitas agregar profundidad a tu roster. Entonces, necesitan edge rusher, necesitan corner y necesitan receptor. Yo creo que este equipo de aquí, hasta que se retire Patrick Mahomes, o sea, de aquí a 10 años, cada temporada tiene que estar haciendo un receptor. Un receptor que lo vean con ciertas cualidades, que digan, ah, este tipo está un poquito verde, pero tiene esas características físicas, me gusta. Tienen que estar teniendo receptores porque van a tener que buscar receptores baratos. Porque el contrato de Patrick Mahomes va a ocupar un espacio gigantesco en el tope salarial y constantemente van a tener que estarle pagando a jugadores buenos, a la línea ofensiva. Esa línea ofensiva van a seguir pagando durante mucho tiempo. A Travis Kelsey pues ya no le queda tanto tiempo, pero constantemente no van a poder pagarle mucho a muchos jugadores. Van a tener que buscar en el draft receptores jóvenes constantemente que le puedan servir a Mahomes y hasta lo que ve. También les hace falta un tackle derecho. Repito, esta línea ofensiva de Chiefs es bastante buena y sí, se lograron retener a Andrew Wiley que estuvo ahí de tackle y están bien, pero solo está por un año. Entonces probablemente para que busquen algo futuro van a buscar un tackle derecho. Y de safeties, pues atrás nada más tienen a Justin Reed y a John Thornhill. Yo creo que pueden, yo creo que pueden mejorar bastante. Entonces, recapitulando, este equipo de Chiefs que tiene dos selecciones seguidas en la primera ronda necesitan receptor, necesitan corner, necesitan edge rusher, necesitan por ahí un safety y requieren de un tackle derecho para largo tiempo. Este equipo ha drafteado bien, bueno, medianamente, medianamente en los últimos cinco años. El año pasado draftearon a Nick Bolton en la segunda ronda. Un año antes draftearon al corredor Clyde Edwards-Hellaire que pues, en el 2019 draftearon en la segunda ronda a Nicole Hartman que, bien, no, está bien, está bien, segunda ronda. En el 2018 draftearon a Brilliant Speaks que pues, un defensive end que cualquier cosa y en el 2017 pues, draftearon al papá de los pollitos a Patrick Mahomes. Es un equipo que draftea bien, tiene ciertas carencias y veamos qué van a hacer en la primera ronda porque, imagínate este equipo que empieza a ver que alguien se empieza a deslizar en el draft, hay un jugador que les gusta, hay un receptor que les gusta, pueden ver por ahí a Jameson Williams que se empieza a deslizar o a un edge rusher como George Carleftis que se empieza a deslizar y de repente pueden brincar de donde están. del 29 al, 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 al yo que sé, al, del 29 al 20 por ejemplo, hacer un intercambio interesante. Es un equipo que está bastante sólido y creo que está en una gran base de los equipos más protagónicos en el draft de este año. Y por último, para cerrar, cerramos con el equipo de los broncos de Denver. Por fin, algo de esperanza es de que se retiró Peyton Manning, puras temporadas perdedoras desde el 2015 cuando ganaban el Super Bowl y Peyton Manning dijo, ahí se ven, se quedan en su trampa, yo ya me voy a echar, a hacerme famoso por otro lado, a echar rostro por otras partes. La bronca de este equipo de Denver es como se trajeron nuevamente a Russell Wilson, que qué bueno que lo hicieron, lo necesitaban. La primera selección que tienen para este draft es en la segunda ronda en el pick número 64. Ese pick que era de Rams, obviamente, o sea, son los últimos en los que escogen en la segunda ronda. Tienen ocho picks en total. Me estaban preguntando la otra vez que si yo creía que podrían brincar en la primera ronda, algo parecido como lo que hizo Baltimore en su momento cuando brincó por Lamar Jackson o algo así, que no tienen muchos picks en la primera ronda, pero brincas desde la tercera cuerda y buscas algo, yo creo que no lo van a hacer, lo dudo. George Payton sí lo hizo cuando estuve en Minnesota un par de veces, lo hizo por Terry Bridgewater y lo hizo por Cordell Patterson, pero este año creo que es un draft muy profundo y yo creo que jugártela por ahí en la primera ronda no va a valer la pena, creo que es mejor que esperen. Entonces, la respuesta puntual que me hicieron yo creo que se van a esperar un poquito. La temporada han estado muy activos, bueno, este off-season el equipo de Denver ha estado muy activo, obviamente se trajo a Russell Wilson, pero en la defensiva agregaron súper buenas piezas, Randy Gregory, H. Rusher, uno de los mejores de la liga, se lo trajeron de Dallas porque en Dallas no lo pudieron firmar porque se hicieron bolas, dijeron, ¿sabes qué? Pásamelo, yo sí lo quiero, échamelo. Y Randy Gregory, súper bien para poner del otro lado de Bradley Chubb, o sea, tienes a dos súper H. Rusher en ese equipo. Y luego en la línea defensiva se trajeron a DJ Jones, que a mí me encanta, está en San Francisco, lo hizo fantástico el año pasado, no sé por qué San Francisco no lo pudo retener, pero me encanta que se hayan traído, o sea, ese defensivo está bastante bien. Obviamente tuvieron que soltar a Nawa Fant, Drew Locke, en el intercambio de Russell Wilson y a Shelby Harris y también soltaron a Terry Bridgewater. Pero bueno, este equipo se ve prometedor. ¿Qué necesita para esta temporada? Yo creo que la mayor necesidad que tiene este equipo, igual, igual que con Raiders, es la línea ofensiva. En tackle derecho están entre, obviamente trajeron a Billy Turner, está por ahí Tom Compton de San Francisco, y está Calvin Anderson, pero todos están en un contrato de un año. En los últimos cinco años, Broncos no ha drafteado un tackle, nunca. ¿Sabían qué chistos son? En ninguna ronda en los últimos cinco años, Broncos no ha drafteado un tackle ofensivo. Creo que es un momento de que busquen a uno. Los guards que tienen tampoco me encantan. Están como muy tranquilos ahí con sus dos guards. A mí tampoco me encantan. Creo que el centro está bien, tiene un buen centro, que está en su tercer año, me gusta, pero les falta, yo creo que buscar otro tackle porque a la posteridad tiene solamente a Garrett Bowles del lado izquierdo, pero el tackle derecho, ¿quién va a estar a largo plazo? Creo que es un buen momento para buscar tackle derecho. Les falta también poner un tight end ahora que salió Noah Fant, pues el tight end que tienen es nada más, híjole, su nombre me cuesta un montón. Albert Albert O'Kwe Boonham, Albert O'Kwe Boonham, como se diga. Está más morrillo y está más o menos, no me encanta. Necesitan buscar un tight end en el draft. George Payton dijo que agregaría a dos corners más en este offseason. Ya fueron por K1 Williams para hacer nickel. Atrás van a estar Patrick Churten y Ronald Darby, pero ya no está Kyle Fuller. También vamos a ver qué trae este año Kate Stearns que también juega un poquito más como safety y también que fue seleccionado en la quinta round del año pasado y otro que me cuesta mucho su nombre pero también lo hizo muy bien el año pasado fue Michael Oje Muria. No le he hecho mal los primeros dos años. Dos años que tiene ha sido afectado por lesión pero creo que también ahí está. Vamos a ver qué traen. Aún así, creo que ese equipo de Mero Oscar Corner les falta profundidad en la línea defensiva. Ya tiene a DJ Jones, a DeSean Williams y a McTelvin Agui están bien pero les falta profundidad y en caso de que Melvin Gordon no firme en caso de que Melvin Gordon no se arme o inclusive aunque sí pero requieren un poquito más de profundidad creo que tienen que ir por un corredor. En conclusión este equipo de Denver para que pueda competir le falta otro Tyrent le falta otro corner por ahí más línea ofensiva mucha profundidad línea ofensiva poquita línea defensiva y por ahí un corredor que van a buscar en las rondas tardías para hacerlo después pero la prioridad 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 debe ser línea ofensiva yo creo que con su primera selección van a buscar un guard o un tackle eso tiene que hacer el equipo de los Broncos en la segunda ronda es lo que más hace sentido y este equipo de Broncos draftea bastante bien las últimas cinco temporadas fueron por la primera ronda Patrick Surtain el año pasado un año antes fueron por Jerry Judy hace tres años fueron por Noah Fant luego antes Bradley Chubb y antes Garrett Bowles o sea cinco titulares del equipo la verdad es que lo han hecho bastante bien creo que lo van a hacer bien cuando drafteen en segunda ronda y a ver este equipo de Denver está esperanzado por fin ven la luz al final del túnel y pueden tener una gran temporada si se ponen por ahí las pilas y se le acomodan las cosas creo que lo van a hacer bastante bien tiene un nuevo head coach Nathaniel Hackett que viene de Green Bay está bien el equipo de Denver está bien creo que van a tener una muy buena temporada pero bueno hasta ahí lo dejamos muchísimas gracias como siempre por escucharnos no lo olviden jueves 28 de abril en punto de asistencia dentro de la tarde hora del centro de México vamos a estar en aquí en YouTube Twitch y Facebook en vivo haciendo la cobertura del draft ahí los esperamos cuídense mucho que estén muy bien no olviden seguirnos en Instagram Twitter y TikTok y cuídense mucho nos vemos mañana que estén bien chao chao chao